¿Qué onda pilotos? Estamos acá en otra partida, esta vez vamos a ver qué equipo me salió. Estoy jugando en pelotón con Duster, Daichi, Sonic también e Ibanez. Vamos ahorita mismo a ver qué equipo tocó. Ese es ARC y COK, estoy viendo en el registro. Vamos a ver cómo nos va en esta partida. Estoy grabando partidas hoy ya que, no sé, no he encontrado una partida buena como para subir. Esta es la cuarta que grabo ya, vamos a ver cómo nos va en esta que parece que son competitivos los jugadores. Bueno, estaba Liza, nadie fue por ella, así que me tocó a mí. Fui el último que saqué el robot, me tardé un poquito, miren que ya van nueve minutos. Quedan nueve minutos. Tenemos un Furi ahí custodiando el centro. Furi con Tridents. Y miren ese Rino ahí mirándome fijamente con sus Tarans. Menos mal, no tiene el alcance de las Tarans aún. Uy, se me disparó. Se me disparó las piñatas. Pero bueno, no importa. A ver si logro acercarme un poco a él. No bajo el escudo hasta que se me... Hasta que se le descarguen las Tarans. Pero bueno, ya me lo destruyo, ya me importa. Pero igual ya sabía que lo iba a matar. Ve que las Tarans y las Orcans y piñatas son más fuertes que Tarans y Manos. Sin embargo, duran menos. Y bueno, aquel tiene... Tiene Orcans y piñatas. Y morí. Pero bueno, al menos maté uno y... Capturé una baliza. Vamos a ver por dónde nos vamos. El centro lo tienen ellos, parece. Vamos a ir por aquel. Donde nos lleguen a capturar esa baliza de la derecha, pues estamos... Estamos graves. Estamos abajo. Uy. Esa Zeus dolió. No sé si ustedes sienten cuando les disparan así con Zeus. Una sensación así como cuando le... Cuando le chupan la sangre a uno. Es una sensación parecida a la de las... Cuando te disparan con Zeus. Bueno. Aquí recuperamos esta baliza. Aquí creo que le puedo disparar. Creo que le puedo hacer daño un poquito. Creo que le alcancé a hacer un poquito. Pero bueno. Viene fue por la baliza. A ver cómo está ese centro. Y bueno. Desde que comencé veo que estamos cinco creo. Estamos incompletos. Ahí es Stalker. No te escondas. Te escondió. Vamos a subir acá a ver si tenemos buena... Buena visión desde acá arriba. A ver. Quien se asoma por ahí. Por acá. Ahí el compañero de escargo todas sus orcanzos y piñatas. Y me han dado... Me han dado directo con los affits. Me quitaron bastante. Pero bueno. Me gusta estar aquí arriba. No sé. Maldito Stalker. Me volvió a disparar. Me volvió a dar con el escudo casi. Pero igual el escudo del rino no protege muy bien contra las affits. Bloquea una que otro misil de affits. Pero... Varias pegan en el cuerpo y le logra quitar vida al rino. Para que lo tengan en cuenta cuando... Estén contra affits y tengan un rino. Bueno. Ya murió ese rino. Y este rino que está aquí... Vamos a hacerle un bukake. ¿Quieres tu bukake? A ver ese turbo. A ver. Baja el escudo. ¿Quién lo mata? A Daichi. Quería matarlo. Pero bueno. El centro. Está plagado. No debería meterme acá. Pero no sé. Tengo... Esta obsesión por las balizas. Así esté plagada de enemigos. Trato de hacer el intento por capturarlas. Miren que aquí la estoy capturando. Como no había nadie protegiéndola de cerca. Me metí ahí. Creo que fue un suicidio. Pero... Vamos a tratar de hacer lo posible por... Bueno. Era imposible mantenerse vivo ahí. Más tiempo. Tenemos un carnage. Un... Un... Un furry con triple trident. La partida no está aún para furry. Está más para armas de corto alcance. A ver, a ver. Eso. Dame la espalda. Así es muchacho. Buena. Y este griffin. Tengo carnage. Así que no... No te acerques. Bueno. Me quieres regalar esa kill. Cuando tengan carnage y thunders. Y vean un griffin. Acérquensele. Que siempre van a... A ganar. Siempre y cuando tengan buena vida. Obviamente. Siempre le va a ganar el carnage con thunders. Al griffin de cerca. Obviamente. Tienen que tener buena puntería. En caso de que salte el griffin. Vamos a tratar de quedarnos acá. Un poco. Y ese tiene Zeus. No me conviene salir. Ya que tengo menos de la mitad de vida. Y... A ver cuántos. Quedan tres de ellos. Solamente. Dos ARC. De un COK. Y recuerden que empezamos. Cinco contra seis. No me puedo asomar por ahí. Porque muero. A ver si logro quitarle algo de escudo. Al carnage. Tiene la ventaja contra mí. Tiene toda la vida. Ese carnage. Y bueno. Y murió el carnage. Vamos a ver que logramos hacer con el Fury. Igual somos mayoría. Tenemos un robot más que ellos. Ahorita. Bueno. Ya le puedo disparar. Uy. Se me viene. Es un poco difícil. Como acostumbrarse a disparar con Tridens. Ya que mueves un poquito el robot. Y se desvía una bala. O se te desvían. Las tres balas. Bueno. Aquí estoy distrayéndolo. Mientras llega. Sonic con el carnage. A rematar. Y bueno. Solo les queda un robot. Creo que ya solo. Ese era el último creo. Ganamos. Miren el cementerio de robots. En el centro del mapa. Cuántos robots hay. Como 20. Una masacre por eso. Bueno. Fue una partida bastante entretenida. 540.000 de daño. Uy. Sony se hizo un millón. Está volando. Y bueno. Una es la partida más reñida que haya tenido. Desde que fue Walking Warp. Me pareció interesante. Creo que la voy a subir. Espero que le haya gustado la partida. Recuerda siempre darle like. Y dejar tu comentario. Con tu opinión. Comentario. No sé. Lo que quieras dejar en comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.